Aquí tenemos una serie infinita, y la meta de este video es tratar de encontrar el intervalo de convergencia de esta serie. Esto es otra forma de decir qué rango de valores de x va a converger esta serie, y como siempre los invito a que pausen el video y traten de resolver esto por su cuenta. Si ven esta serie, pues no coincide exactamente con una serie geométrica o con una serie alternante, cuando veo algo así pienso en el criterio de la razón, ya que tiende a ser bastante general, y para aplicar el criterio de la razón queremos pensar en el límite, cuando n tiende al infinito, del término n más 1 dividido entre el enésimo término, el valor absoluto de esto. Si esto es menor que 1, entonces va a converger, y los valores de x que hagan que esto sea mayor que 1, entonces esto diverge. Y para los valores de x que hagan que esto sea igual a 1, pues entonces no tendremos una respuesta, no sabremos si esto converge o diverge, por lo que tendremos que usar otras técnicas para saber si esto converge o diverge. Pensemos en esto, vamos a evaluarlo. El límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a n más 1, esto va a ser x a la n más 1 entre n más 1 por 5 a la n más 1, y esto lo vamos a dividir entre a n que corresponde a x a la n entre n por 5 a la n. Tomamos el valor absoluto de todo esto, vamos a simplificar esto aquí abajo, esto es x a la n más 1 entre n más 1 por 5 a la n más 1 que multiplica al recíproco de esto, que es n por 5 a la n entre x a la n. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera, dividimos el numerador entre x a la n y nos queda x, y dividimos numerador y denominador entre 5 a la n. Esto es 1, esto es 1, y esto va a ser 5 a la n más 1 entre 5 a la n va a ser igual a 5, y nos queda x por n entre, distribuimos este 5 y nos queda 5 a n más 5. Ahora reescribimos, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de esto de aquí. Y para ayudarnos a calcular este límite vamos a dividir el numerador y el denominador entre n, no estoy cambiando el valor, ya que estoy haciendo lo mismo con el numerador y el denominador, los dividimos entre el mismo valor. Si divido numerador y denominador entre n, esto va a ser lo mismo que x entre 5 más 5 entre n, y cuando divido el numerador y el denominador entre n es bastante obvio qué sucede cuando n tiende al infinito, cuando n se aproxima al infinito x no va a cambiar, 5 no va a cambiar, pero 5 entre n tiende a 0, así que este límite va a ser igual a x entre 5. Nos quedó algo bastante sencillo y ahora vamos a usar esto, el valor absoluto de x entre 5, y vamos a analizar bajo qué condiciones el valor absoluto de x entre 5 es menor a 1, en donde definitivamente va a converger, bajo qué condiciones será mayor que 1, en donde definitivamente diverge y bajo qué condiciones no vamos a saber si converge o diverge. Veamos bajo qué condiciones va a converger, para qué valores de x el valor absoluto de x entre 5 va a ser menor que 1, que es nuestra situación de convergencia. Esto es lo mismo que decir que menos 1 es menor que x entre 5 y que a su vez éste sea menor a 1. Multiplicamos todos los lados por 5 y nos queda menos 5 menor que x y x menor que 5. Sabemos que si esto se cumple, esto definitivamente va a ser parte de nuestro intervalo de convergencia. Si nuestra x está dentro de este rango, nuestra serie va a converger, pero aún no terminamos. Tenemos que ver el caso en el que no tenemos respuesta. Pensemos en el escenario en el que el valor absoluto de x entre 5 es igual a 1. Otra forma de pensar en esto es decir que x entre 5 es igual a 1 o que x entre 5 es igual a menos 1, lo que significa que x es igual a 5 o x es igual a menos 5. Estos son los dos casos en los que no sabemos si converge o diverge. Vamos a probarlos individualmente usándolos en nuestra serie, usando x igual a 5 y x igual a menos 5. En el primer escenario, cuando x es igual a 5, nuestra serie va a ser la suma, desde que n es igual a 1 hasta infinito, de 5 a la n entre n por 5 a la n. Esto va a ser igual a la suma, desde que n es igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n. Y esta es una serie armónica, es la serie P, en donde P es igual a 1. Y sabemos que de las series P, si P es igual a 1, esto diverge. Lo vimos en el video de series armónicas, esto definitivamente diverge. Y esto lo pueden probar con el criterio de la convergencia de las series P, y si la P es igual a 1 para estas series P, va a diverger. Así que 5 definitivamente no es parte de nuestro intervalo de convergencia. Ahora veamos qué pasa cuando x es igual a menos 5. Cuando x es igual a menos 5, esto va a ser igual a la suma, desde que n es igual a 1 hasta infinito, de menos 5 a la n entre n por 5 a la n. Esto es igual a la suma, desde que n es igual a 1 hasta infinito, y esto podemos escribirlo como menos 1 a la n por 5 a la n entre n por 5 a la n. Esto se cancela y nos queda una serie alternante, y quizá sepan que esto converge. O pueden usar el criterio de las series alternantes y este criterio de las series alternantes. En este criterio, si vemos que esto se decrementa monotónicamente y el límite cuando n se aproxima al infinito es 0, esto va a converger. Las series armónicas alternantes convergen, y ya que esto converge podemos incluirlo en nuestro límite aquí, en nuestro intervalo de convergencia. Así que x no tiene que ser estrictamente mayor que menos 5, puede ser mayor o igual que menos 5, pero tiene que ser menor que 5, y así encontramos nuestro intervalo de convergencia.